Y entonces dice, pon un recordatorio. ¿Por qué tenemos alianzas los que estamos casados? Porque es un recordatorio. Algunos se olvidan del recordatorio. Otros se les pierde el recordatorio. Pero es una alianza que alguien más lleva a mi anillo y eso me recuerda que yo tengo un compromiso con alguien. Es un recordatorio. Las mamás algunas tienen un collarcito aquí con unos muñequitos que son los niños, los hijos. Es un símbolo. Hay algunas con 18 muñequitos. Ya parece una reina africana porque los muñequitos no la dejan mirar así. Otras tienen dos, tres. ¿Qué es eso? El recordatorio de que has dejado una semilla en esta tierra. De que estás preparando unos muchachitos o unas muchachitas para un mundo que posiblemente tú no vas a ver. Pero es tu responsabilidad ponerlos como hombres y mujeres de bien en la vida. Y el Señor dijo, tú tienes que tener tu recordatorio, tu registro personal. La Biblia dice que una tribu salió a pelear, la tribu de Efraín con sus diestros arqueros en el Salmo 78.9 Y no cumplieron con el pacto de Dios. Perdieron, echaron al olvido las proezas que Dios había hecho por ellos. Y me pregunté, ¿cuál fue el problema de la tribu de Efraín cuando fue a pelear? Que se habían olvidado que Dios había estado en su pasado. Habían olvidado que Dios no cambia. Cuando el gigante salió a desafiar a los escuadrones de Israel, hubo un muchachito que dijo, yo puedo pelear con él, contra él. Sus hermanos le dijeron, tú no eres un pusilánime, eres un muchachito, no podrás. Y David dice, ey, ey, yo tengo un registro de Dios. Dios, cuando venían osos, cuando venían leones a comerme o tratar de comerme mis ovejas, Dios me libraba de la mano de los osos y de los leones. Y la mentalidad de un muchachito fue, es matemática pura. Si me libró de los osos y de los leones, ¿cómo no me va a librar de esta bola de grasa que está tentando contra los escuadrones de Israel? Es el mismo Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Que hoy necesitas recordar. ¿Por qué estás triste? No bajes los brazos, no te entregues mamá. ¿Por qué estás triste? ¿No estuvo Dios allá hace años en tu parto, en el nacimiento de ese pequeño que hoy es un hombre por el cual sufres? ¿Crees que algo pasó en estos 30 años de vida? Sí, es que hice cosas malas y él también, pero ¿crees que eso cambia a Dios? Dios, el mismo Dios que estuvo allí acariciando tus cabellos sudorosos cuando parías a ese niño en soledad, es el mismo Dios que te mantuvo y que ha destinado que ese niño naciera y no se perderá. No sufras. El mismo Dios que te fortaleció junto al ataúd de tu padre. El mismo Dios que te acarició las mejillas cuando tu hijo bajaba a la tierra. Eso es algo que no es natural. Un padre nunca debería despedir a un hijo. Sin embargo, la vida te tocó esa mala jugada. Por alguna razón eso ocurrió y Dios estuvo en ese funeral. Y ese mismo Dios que te consoló cuando pensabas que nunca podías rehacer los pedazos de tu vida. Y sin embargo, aquí estás y sigues adelante. Ese mismo Dios es el Dios que te seguirá dando victorias y nunca se irá de tu lado. Él no cambia. ¿Me están oyendo eso? Él no cambia. Él no cambia. Él no cambia. Tienes que tener tu registro de Dios. Yo tengo mi historia con Dios. Cuando empecé a predicar allá a los veintitantos años, siempre contaba historias de otros. Y cuando tenía que reflejar la vida diaria, siempre ponía historias de otros libros. Hasta que Dios me dijo, vive tu propia historia conmigo. Empieza a experimentar los milagros que yo preparé para ti. ¡Jaleluya! Miren, ¿qué has hecho para estar aquí? ¿Te mereces estar aquí? Tus hijos respiran, viven, tienen salud dentro de la medida de lo posible. ¿Qué has hecho para merecerlo? Nada. Pero es bueno recordar lo que no se nos olvide. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y cuando recuerdas que tienes lo necesario, empiezas a ser rico de verdad. No estás mirando lo que te falta, sino lo que tienes. Y que en el afán de querer tener lo otro, no se te olvide el vivir. Que no nos pase eso. Y como el Señor sabe que la memoria se nos hace frágil, le dices, coloquen piedras. No solo educa a tus hijos, sino llénate de recordatorios. Y para tercero, para terminar, por último, imparte esa bendición la autoridad delegada. Pero aquí quiero que me presten más atención que lo que me prestaron hasta ahora. Porque ahora viene, una cosa es enseñarle a los hijos, número uno. Otra cosa es llenarse de recordatorios para no olvidar lo que Dios hizo. Lo tercero es la responsabilidad de dar esa unción. No solo a nuestros hijos, sino a quienes nos toque chocar en esta vida. A quienes nos toque conectarnos cotidianamente. La Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. Hechos 19, 11. De manera que llevaban a los enfermos los paños o los delantales de Pablo. O sea, como que, vamos a suponer que yo fuera el apóstol Pablo. Le quitaban la corbata al predicador. Le ponían la corbata del predicador al enfermo. Y el enfermo se sanaba. Y se les llevaban, no solo llevaban paños de los enfermos. Sino que tomaban, dice, los paños o los delantales de su cuerpo. Del cuerpo de Pablo. Y se los llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban. Pero había unos exorcistas, judíos ambulantes. Que intentaron invocar el nombre de Jesús diciendo, os conjuro por Jesús. Por el Jesús que predica Pablo, que salgan de esta persona. Eran siete sacerdotes. Que estaban reprendiendo. Y entonces dice que la Biblia, que uno de los demonios, de uno de los endemoniados, dice, sabemos quién es Jesús. Sabemos quién es el apóstol Pablo. Pero ustedes quiénes son. Y el espíritu malo que estaba en él, se le metió a estos tipos. Y salieron heridos y desnudos. De pronto, la corbata de Pablo o el paño de Pablo, oigan esto, tenía más autoridad que siete tipos invocando el nombre de Jesús. Jesús, ¿cuál es la enseñanza hoy? No es sólo cuestión de educar a nuestros hijos, de llenarnos de recordatorios y de impartir bendición en el nombre de Jesús. Y funciona como si fuera frotar la lámpara de Aladino. Tú no puedes impartir bendición si no estás bajo la cobertura correcta de la unción. Cuando estás bajo el paraguas de la unción, esa unción trae bendiciones colectivas. Se los voy a poner así. Tengo dos casos rápidos antes de orar y traspasar esa unción que quiero que se lleven hoy. ¿Cuántos la quieren? Una unción que los cubra de todo. Miren, José tiene un sueño. Comete el error de contárselo a sus hermanos. Sus hermanos lo venden. José termina de esclavo. De esclavo termina de mayordomo, pero termina en la cárcel, etcétera, etcétera. Una serie de incidentes poco afortunados. Casi terminan con la vida de José, pero Dios le da gracia y favor. Y José termina al lado del faraón, manejando los designios de la nación. Dios finalmente lo bendice. Ahora, toda la gente que estuvo bajo el gobierno de José fue bendecida porque él supo administrar la comida. Y en medio de una hambruna en el mundo conocido, cuando no había que comer, él juntó alimentos y se los dio luego a los que no tenían que comer durante el tiempo de sequía, durante el tiempo de hambruna. Esa gente no se merecía la bendición. Era José el que se la merecía. José, por todo lo que había pasado en su vida, mereció esa unción y a causa de la unción de José, toda una nación fue bendecida. La Biblia dice, hoy encontré este episodio que me saltó a los ojos y me sorprendió, porque en un momento Esteban, en el Nuevo Testamento, está predicando, dando testimonio y dice, es la única parte en la Biblia donde dice, Hechos 7, 18, dice Esteban, recuerden que una vez subió al trono de Egipto un rey que no sabía nada de José. Digan conmigo, no sabía nada de José. Y entonces oprimió al pueblo, los obligó a dejar a los hijos recién nacidos para que murieran, etcétera, etcétera. Me sorprende que Esteban dijera, una vez surgió un rey que no conoció a José, no dijo que no conoció a Dios. Dijo, surgió un rey que no conoció a José. Y yo lo leí otra vez, digo, tiene que haber un error, él debió haber dicho, surgió alguien que no conoció a Dios. No, que no conoció a José. ¿Qué significa? Que tu vida, cuando alguien te conoce, eres un paraguas de unción para los que te rodean. Y quienes no te conocen, no reciben de esa bendición. Cuando José se murió, surgió otro rey que no conocía a José y ya no hubo cobertura espiritual. Esa es la tragedia que nos puede pasar. Que no haya relevo, que te mueras y no hayan conocido lo que eres. La unción que está sobre ti, que no la hayas impartido. En un momento, Israel va a la batalla. Josué está batallando. Josué lucha contra Amalek. Y Moisés tiene los brazos en alto. Y dice la Biblia que cuando Moisés se cansaba y le bajaban los brazos, entonces Amalek ganaba e Israel perdía. Moisés levantaba los brazos y Josué volvía a tener victoria. Moisés bajaba los brazos e Israel perdía. Y entonces dos líderes vinieron y le levantaron los brazos a Moisés cuando se percataron cuál era el secreto de la victoria. Mi pregunta una y otra vez es, ¿por qué Dios no le da la victoria igual? Porque Dios no puede darte la victoria si no es a través de su ungido. Dios no puede darte bendición si no estás bajo cobertura para que de ese modo tú también puedas hacer cobertura para otros. Cuando un grupo de muchachos quisieron exorcizar a alguien aunque invocaban a Jesús, como no estaban bajo la unción, los demonios se les metieron a ellos. Y yo voy a orar en momentos para que todos estemos bajo esta misma unción. Porque cuando estamos bajo la unción, hasta recibimos bendiciones que no nos merecemos ni nos ganamos, pero que las recibimos a causa de la unción que está sobre el ungido. Cuando Dios levanta hombres en una nación y yo estoy bajo ese paraguas, entonces recibo la unción que ese hombre recibió por sus batallas personales que él libró y por las que ganó. Para que José tuviera esa bendición tuvo que pasar un sinfín de cosas. Y esa bendición cuando él la tuvo bendijo a todo Israel. Y déjenme decirle lo que el Señor me dijo. Sé fiel, pelea la buena batalla, consérvate en integridad, búscame todos los días que yo voy a bendecir la juventud a causa de la unción que hay en ti, a causa del depósito que hay en tu vida. Ahora, si Dios va a bendecir una nación a causa de un ungido, ¿cómo Dios no va a bendecir tu hogar a través tuyo? Pero mi hijo está rebelde. Dios dice, mantente fiel. Porque si tú peleas tus batallas a causa tuya, yo voy a bendecir la compañía donde tú estás, el avión donde te subes, el sitio donde, la oficina donde trabajas. Cuando vas a hacer la reunión de padres, vas a bendecir a los padres que te rodean. Que alguien me diga, men, por favor. Vas a ocasionar un efecto colateral de bendición. ¿Por qué? Porque está bajo unción y también impartes unción. ¿Sí o no? Hay dos cosas que quiero decirle para culminar. Dos cosas significativas. Hay aquí personas que han peleado batallas que no tenían que pelear, que ya estaban ganadas. Hay personas aquí que en lugar de ponerse bajo la unción y recibir como regalo batallas ya ganadas, salieron a pelear sus propias batallas. Y yo anoté una frase hoy que me llamó la atención que dice, no hay gloria en las cicatrices que ocurren en una batalla por tomar un terreno que Dios ya ocupó. No hay gloria, lo diré otra vez, en las cicatrices que te ocurren en una batalla por tomar un terreno que Dios ya ocupó. En otras palabras, hay gente que sale a pelearse con cosas que ya Dios dio la victoria. Solamente tienes que meterte bajo la cobertura de la unción. No tienes que pasar por pobrezas. No tienes que pasar por momentos donde no tengas tu casa. No tienes que pasar por enfermedades. Tienes que decir, Padre, yo me quiero evitar todo eso. Y así como los que vivían en Egipto recibieron la comida a causa del ungido, tú tienes que reclamar la unción que Dios ha puesto sobre este pastor. Decir, Señor, si tú lungiste a este, que lo sacaste de allá, que no lo conocía nadie, yo quiero beber y comer de esa unción. Yo quiero ganar de lo que él ganó en sus batallas personales. Lo quiero recibir. Entonces, cuando te sometes bajo la autoridad espiritual, te pones bajo su unción y te conviertes en heredero del botín de ese ungido. Cuando David derrota a Goliat, Israel persigue a los filisteos, los mata, y todo Israel vive en paz, mucho tiempo, ¿a causa de qué? De un muchacho que le creyó a Dios. Y todos se adhirieron al botín de David. A causa de la unción de David, todos disfrutaron de esa bendición. Los avivamientos en las naciones no vienen por 7000 personas orando, sino por dos, tres viejitas que claman por un avivamiento. Y cuando Dios responde a esa oración, a causa de la unción de esas viejitas, naciones enteras son tocadas. Lo que trato de borrar, no me estoy levantando como el gran ungido, trato de borrar la barrera que hay a veces en ¡Ay, qué fácil que se le hace a usted, pastor! ¿Usted por qué está ungido? A usted Dios lo escucha más. Lo que estoy tratando de decir, si crees todo eso, ponte debajo de la unción, diga, Padre, yo quiero lo mismo. Yo quiero lo mismo. Eso hice con mi pastor durante años. Veíamos a mi pastor ungido, que Dios lo llevaba a las naciones, y entonces dije, yo quiero estar bajo ese paraguas. Cuando Dios lo salga a bendecir a él, aunque sea que algo me salpique a mí por estar cerca. Que Dios diga, ¿Quién es ese que está al lado? Que sé yo, pero lo bendigo porque está cerca. Y me puse. Y la unción creció. Y vino y me salpicó. Entonces no pelees. Batalla que no tienes que pelear. Número uno. La Biblia dice en Mateo 10, 41, cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta. ¿Conocen lo que sigue? Recibirá recompensa de profeta. El camino a la vida es la honra. ¿Sabían eso? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Hijos, ¿Quieren crecer, ser abuelitos, morir de viejos? Honra a tu padre y a tu madre. Es el secreto de la vida eterna, el secreto de la juventud. El elixir de la juventud. ¿Quieres verte joven, jovial, lleno de vida? Honra a quienes te trajeron al mundo. La honra te permite recibir la unción de quien honras. ¿Me están siguiendo eso, sí o no? Te permite recibir la herencia que vivió esa persona. Cuando honramos a un hombre de Dios, hacemos uso de la herencia que Dios le dio a él. Hay mantos, hay revelaciones, hay reinos, hay niveles de unción que operaron en la persona a la cual tenemos acceso simplemente por honrarlo. Cuando te acercas a un hombre de Dios, a un profeta, y dices, es bíblico, el que honra a un profeta recibe unción de profeta. El profeta tiene autoridad para decirte, te bendigo por lo que has hecho. Como le dijo el Eiseo a la viuda, te bendigo. Nunca faltará el pan en tu casa. ¿Por qué? Porque me has honrado. Tiene la autoridad para bendecirte. ¿Se merecía la viuda esa bendición? No. ¿Había hecho algo, una batalla personal? ¿Había luchado? La Biblia la describe como una heroína de la fe. No. Tuvo la fortuna de toparse con un profeta y honrarlo. Entonces, si tú estás en la catedral y honras la unción y la amas y la respetas y la quieres y la tesoras en el corazón, tú vas a heredar reinos, mantos, revelaciones. la vida y la honra es liberada. Es liberada cuando tú amas la unción. ¿Me siguen sí o no? Díganme. Amén. Y número dos, muchos quieren ser ungidos y no quieren vivir y no quieren vivir sus victorias personales. Por eso no pueden ser cobertura espiritual de nadie. Todavía luchamos con gente que dice yo vengo acá y quiero servir porque yo estoy bien para servir. Momento, tú no estás bien para servir si no tienes victoria en tus cosas personales. porque José pudo servir cuando se mantuvo firme ante la tentación sexual, cuando se mantuvo firme ante el odio que pudo haber tenido a sus hermanos, cuando se mantuvo firme y perdonó, entonces Dios lo usó como un canal para ungir, para dar cobertura. Lo mismo David, lo mismo Moisés. A mí me encanta como Moisés hablaba con Dios el otro día, leía que en un momento eran tan amigos Dios y Moisés que Dios le dice a Moisés tu pueblo ha pecado contra mí, el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha revelado contra mí, le dice Dios a Moisés y Moisés le dice momento es tu pueblo y el pueblo que tú sacaste de Egipto y me hizo acordar las discusiones que tenemos con mi esposa cuando el nene se porta mal, cuando se porta mal es tu hijo, cuando se porta bien es mi hijo o nuestro hijo y eran tan amigos con Dios que Dios le dijo tu pueblo se ha revelado y Moisés dice no señor es tu pueblo así que tú te haces cargo y Dios dice ok está bien pero yo voy a mandar el ángel y yo no voy a ir y Moisés dice si tú no vas yo tampoco me muevo de acá que amistad tenía con Dios que nivel de unción tenía que podía hablar con Dios y meterse en los asuntos del reino aleluya esta es la clave para que tú puedas dar cobertura a los demás el obispo sea intachable le dice Pablo a Timoteo esposo de una sola mujer moderado una noche de ADN en un versículo sensato respetable hospitalario capaz de enseñar que no sea borracho ni pendenciero ni amigo del dinero sino amable y apacible que gobierne bien su casa y que sus hijos le obedezcan con el debido respeto porque si no sabe gobernar su propia familia ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? más claro échale agua si no puede ministrar su casa ¿qué quiere liderar? es que yo quiero venir acá a la iglesia y quiero trabajar si yo no trabajo me pongo mal ¿has liderado a los tuyos? quienes te conocen saben que tienes un testimonio intachable y si te equivocas pides perdón si yo preguntara en tu empresa en tu trabajo tiene las mejores notas las mejores calificaciones de modos que digan no sabemos cómo hace pero Dios le da sabiduría queremos lo de Él ¿te conocen? ¿te conocen porque das la cara porque eres frontal porque eres sincero porque eres afable y todo esto que Pablo describe porque sólo así podrás traspasar una herencia de unción sólo así podrás ser un líder de otro modo también puedes estar bajo el paraguas de la unción de alguien más como sea no pelees batallas que otros ya hemos batallado no tienen que pasar sus propias batallas Pablo dijo pasé tribulación cárceles angustia naufragios y he escuchado a pastores decir todos debemos pasar lo mismo para ser como Pablo no Pablo dice no seas onso ya lo pasé no pases por lo mismo qué padre decía que el hijo pase por la misma pobreza que pasamos bien pero así se hace hombre ¿cómo? yo trato de evitar dolor a mis hijos que no pasen lo que yo pasé que no cometan los errores que yo cometí y llevo un registro de Dios y cuando mis hijos tengan que enfrentar un desafío de fe leerán mis libros y leerán mis crónicas que cuando estaba yo allí en mi batalla personal confié en Dios y la provisión vino y dijo y mi hijo dirá si al viejo le resultó también a mí me resultará es hora iglesia que construyamos una visión de 100 años de 150 años cuando ya no estemos en esta tierra alguien recuerde que alguna vez estuvimos aquí alguien recuerde que alguna vez estuviste en tu casa construyamos una herencia de unción démosles algo a nuestros hijos construyamos algo que dure a través de los siglos y todo el mundo comenzará a hablar y decir algo histórico está ocurriendo en la catedral algo histórico está ocurriendo ¡oh mancha! ¡uy! ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!